Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí en un nuevo video más con ustedes. El día de hoy les traigo un chisme cortito, pero sabroso. No, hermana, es que de verdad, la manera en que ustedes se enteran de las infidelidades de sus parejas a mí me tiene shockeada. Ya le hice el título del video, ¿verdad? Es que está sabroso. Está cortito, te digo, pero pues mira, rapidito, un chismecito rapidito, a nadie le cae mal. Entonces, para empezar el día sabrosango, pues un chisme. Así que si ya te suscribiste, activaste la campanita, notificaciones y ya me seguiste en todas mis redes sociales. Y si no te espero, tres segundos, me voy a quedar aquí tres segundos y voy a seguirme y ahorita vuelves. Uno, dos, tres. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza con un cucaracho que creía que era el amor de mi vida. Un cucaracho de esta historia, hermana. ¿Por qué nos ilusionan tanto? A ver, yo voy a hacer una pregunta. Por favor, quiero que le des like a este video si te han sido infiel. Por favor, alguna vez en tu vida. Y si no te han sido infiel, comenta en la parte de abajo. Pero si te fueron infiel, dale like, porque yo sé que van a haber ocho millones de likes. O sea, de verdad, a todos nos han puesto el cuerno. Bueno, en total, yo era mamá soltera. Bueno, soy mamá soltera. Y yo conocí el cucaracho de esta historia y pues yo me enamoré. Te digo, para mí era el amor de mi vida. Y además se la llevaba muy bien con mi hijo de cuatro años. Parecía su papá. Y ya ni el papá verdadero. No, este hombre de verdad lo trataba como si fuera su hijo. Y eso pues me enamoraba más. Él era médico y pues la verdad es que era un hombre muy inteligente, humilde. O sea, tenía un carácter increíble, un carisma súper cool. Y pues sus pacientes lo amaban y pues por eso a mí me enamoró. La neta a mí me conquistó. Mira, pero rápido. Era feíto. Pero eso a mí no me importaba. Total que se llega a la boda de mi hermana. No, yo estaba feliz, enfiestada, porque pues mi hermana se casaba. Y pues obviamente invité al cucaracho. La verdad es que, hermana, yo estaba, mira, el meneaíto. El meneaíto. O sea, yo estaba muy feliz en la boda, tomando, enfiestados. Y el cucaracho ya tenía meses atrás que estaba muy raro. Y ya saben, ojo de loca, nunca se equivoca. Algo, algo estaba pasando y lo iba a descubrir. Y déjame te cuento por qué estaba súper raro meses atrás. Resulta que por su trabajo de médico lo mandaron a otra ciudad a trabajar. Entonces, pues desde que se fue andaba bien raro. Nos veíamos nada más los fines de semana. Venía para acá, hacía como tres, cuatro horas. Y pues por eso vino acá conmigo a la boda de mi hermana. Mira, nuestra relación era muy estable. O sea, nosotros hablábamos de boda, de hijos propios. Pues para mí era una relación estable, pues sin saber que éramos tres en la relación. Hermana, pues te digo, ya estábamos ahí todos disfrutando de la fiesta. Mi familia, todos el cucaracho. Y en eso, mi hermana, la que se casó, llega y me dice, güey, ven, me puse atrás de tu gato, de tu cucaracho. Estaba en el celular y estaba hablando con otra. Y yo, güey, te acabas de casar, mamá. O sea, ¿por qué te... ¿Estás segura? Sí, güey, te lo juro. Ese vato está hablando con otra. Ay, hermana, pues yo tenía la contraseña de su celular. Resulta que ese día de la boda todos nos íbamos a quedar en un hotel, toda la familia. Entonces, el cucaracho sí iba a quedar en otro cuarto, diferente al mío. Pero espérate, espérate. Yo me sabía su contraseña, pero nunca le había revisado el celular. Pues porque tenía confianza, porque obviamente me amaba y nunca me iba a traicionar. Entonces, como ella estaba muy enfiestada y borracho, le agarré el teléfono sin que se diera cuenta y lo escondí. Total, llega y me dice, oye, ¿no has visto mi celular? Y yo, no, amor. Es que pues yo lo había dejado en la mesa. Ah, bueno, déjame, voy a buscarlo. Entonces, el hotel estaba cerca de la fiesta. O sea, hermana, que me subo en friega a la recámara, al cuarto, y que me pongo a revisar todo el celular. Hermana, pues ándale que este cucaracho tenía una relación con una enfermera de allá de la otra ciudad. No, 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 espérate. Pero una relación estable también, no sé, una relación formal. Porque él iba a la casa de la familia de ella. O sea, yo, mira, le empecé a mandar mensajes a la muchacha y le dije, querida socia, nos están engañando. Te están engañando igual que a mí, amiga. Le mandé fotos de nosotros, de la boda, conversaciones de nosotros, pues para que se diera cuenta que también la estaban engañando. Yo de buena onda, hermana, yo de buena onda le dije, ni la insulté ni nada. Yo me le dije, amiga, nos están engañando las dos. Me metí a buscar a la chava en Facebook. Hermana, ella publicaba que tenía una relación súper estable, que lo amaba. Ay, no, hermana, nos hacían mensajes a las dos. Pues, hermana, toda la familia se enteró. En plena boda, mi familia se enteró. Este, el cucaracho fue llorando con mi mamá. Fue llorando con mi mamá, este, mariquita sin calcón. Llega y le dice, suegra, yo amo a su hija. Yo le juro que mi mamá se muera en este momento si yo tengo a otra. No juren eso, no juren en vano. Me ha pasado, me ha pasado que me juran. Y mira, con las pruebas aquí, me juran por todos los santos que no es cierto. Ya, por favor, ya con las pruebas aquí, ya mira, cállate, cállate, cállate. Le decía a mi mamá, no, suegra, yo quiero hacer una vida con su hija. Yo la amo, yo la amo. Y todos así de, güey, neta, no lo podíamos creer. No, hermana, un show. Pues yo lo corrí, lo corrí, este, se fue. Pasaron unos meses y me di cuenta porque me metí a la cuenta de Facebook de la muchacha con la que me engañaba, con la enfermera. Y resulta que ella sí lo perdonó y actualmente se van a casar. Y espérate, porque el cucaracho me buscó para decirme que me extrañaba y que me amaba a mí. Me dolió mucho, hermana, porque mi hijo también lo quería bastante. Mi hijo se encariñó muchísimo, pero bueno, con el tiempo mi hijo logró, pues, olvidarlo. Se le olvidó ya este menú cucaracho. Pero imagínate, o sea, yo le agradezco a Dios de la vida haberme dado cuenta de lo que me hizo, hermana. Porque te digo que ya era una relación estable, hablábamos de boda y de hijos. Imagínate ser mamá soltera otra vez. No, hombre, vámonos.